Dame He guardado en mi memoria Fui paciente con tu historia Dame No te resistas a desearme Todo lo que tengas vida Dame Como andantes al poema Como fronte yo a la estrella Dame Abre la puerta vida Si ves que tienes el sol Abre la puerta vida Que ya me quemo de amor Mi amor Mi amor Mi amor Muy bien Pará un poquito Apurate Mira que me voy Pará, pará un cachito Me voy mamita Espérame No puedo Pará que estoy cerquita Vení Ay sí Voy, voy Ya voy Venga, venga Ay no Pará, pará Sí, vení Pará Vení No, no Sí No 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 Yo soy Lidia Beatriz Ciri La hija de Carmen Rosato de Ciri Que es mi mamá querida Que es mi mamá querida Que es mi mamá querida Mi papá se llama Junio Es muy bueno Es muy bueno Y yo lo quiero mucho Mamá también es muy buena Y yo la quiero un montón Grande Mamá también es muy buena Y yo la quiero un montón Un montón así de grande Ella se sacrifica por mí ¿Por qué? Ella se sacrifica por mí Ella se sacrifica por mí Dejó de hacer cosas que le gustan Dejó de hacer cosas que le gustan Para cuidarme Para cuidarme Para cuidarme De comer Darme de comer Darme de comer Darme al jardín Y llevarme al jardín Papá también se sacrifica y trabaja Decide eso Sí Papá también se sacrifica y trabaja mucho, mucho Para que no me falte nada Para que a mí no me falte nada, nada, nada ¿No hay otra mamá? ¿Y otro papá? ¿Cómo no? ¿Cómo los míos? Sí No hay otra mamá Ni otro papá Como los míos Ellos son los mejores ¿De qué? Mis padres Mis padres son los mejores Del mundo Del mundo ¿Qué? Que siempre va Eso que siempre va Y le juro que seré Una buena hija Una buena hija Una buena hija Obediente Obediente Y estudiosa Y estudiosa Y me portaré bien Es mi padre Haré todo lo que me digan Mi papá Y mi mamá Y nunca les mentiré Nunca 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 Hermoso queda. Divino. No hay nada que hacerle, ¿eh? Cuando yo me inspiro, doy en la tecla. El Ikebana de la nena le da un toque. No sé, era el detalle que faltaba. Vení, vení, vení. Escuchá esto, escuchá, escuchá, escuchá. En el gusto de cantar para todos ustedes. Ojalá. El conocido bolero. ¿Intitulado una mujer? ¿Intitulado? Una mujer. Una mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Y dividirse al amor con frenético ardor. Para ser una mujer. La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. ¿Qué? ¡Mi amor! Pensar que no la querías tener. ¿Qué? ¿Yo no la quería tener? Sí, vos. ¿O ya no te acordás? Querías que me hicieras... ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste esa historia, vos? De la vida real. Pobrecita. Si no hubieras ido por mí. ¿Qué? La querías matar. ¡Yo! Deja de decir pavada, ¿querés? Obsesino. Así, dale. Seguida, eh. Los primeros escarpinos. ¡Ay, mira la primera enemita! ¡Estás loco! ¿Por qué? Esa es la segunda. La primera ya la puse. Ahí está. ¿Estás segura que es la primera? Mira. Esto va acá, al lado de la primera bombachita. Mira. Las primeras medias negras. Ahí está, acá era. No. Ahí está. Ahí no. Quedan asquerosas. Parece que estuviéramos de luto. Esto tiene que ir acá, al lado del diploma. ¿Pero me querés decir qué tiene que ver un par de medias con un diploma? Es más simbólico. Mujer y maestra. ¿No vieron un sobre por acá? Busca un sobre, monita. ¡Rica! ¿No lo vieron? ¿Qué sobre? ¡Un sobre! Un sobre blanco, más o menos, así de grande. Y yo no lo vi. No, yo tampoco. Tampoco. ¡Ay, mirá, nena! ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá! Tu primera mediasita negra, mi amor. ¡Mirá! ¡Oh, ya! ¿Viste? ¿Quiere el sobre, nena? Nada, ma. ¿Una carta? Un sobre es un sobre, ¿no? Un sobre. ¿Vacío? ¡Ay, qué importa, papá! ¿Qué? ¿Era una carta de tu novio? Ay, papá, ¿cómo va a ser de Jorge? No es sábado hoy. Si viene a almorzar dentro de un rato, ¿para quién me va a escribir? ¡Ay, mira, busca dentro del horno! ¿Qué era ese sobre, che? ¿Elvira se fue al súper? Sí, pero si hubiera encontrado algo, me lo hubiera dicho. ¿Te escribió alguna amiga? No, papá, no. ¿Qué es ese sobre, tesoro? Ay, un sobre es un sobre, ma, no es para tanto. Ay, si no es para tanto, ¿por qué lo buscás como si fuera para tanto? ¿Tenía algo adentro? Un papel. ¿Escrito? Sí, mamá, escrito. ¿Era una carta? Más o menos. ¿Más o menos de quién? De nadie. Fíjate vos, una carta de nadie. Mira, nena, vos sabés que yo soy una madre moderna. Que vos tenés una libertad que yo a tu edad, no tú. Sí, yo también soy un padre moderno. Y esa libertad, fundamentalmente, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Te tenemos confianza. ¿De quién es esa carta? ¿Te escribió un nombre? ¿Qué? ¿Te escribió un nombre? Pero, ma, pa, ¿cómo me preguntan eso? ¿Les parece que yo podría? ¿Y mi novio? Yo no sería capaz de... Yo jamás llegaría a hacerle una cosa así. Ni a él, ni a ustedes. Supongamos que en mi vida apareciera, qué sé yo, alguien. Ustedes serían los primeros en... Yo jamás llegaría a... Nunca. No te voy a dar yo sobre blanco. ¿Y qué era ese sobre, Che? El resultado de la revisación. Bobitos. ¿Qué revisación? ¿Pero dónde estás, nena? En el baño. ¿De qué revisación estás hablando, mamita? Para entrar a la facultad. ¿Te revisaste? Pero no tenés que entrar primero. Ahora es antes. ¿Vas a entrar, entonces? Por lo menos me revisé. Tesoro mío, cielito, va a entrar a la facultad. ¿Oíste, papito? La nena va a entrar a la facultad. Ella se va a realizar. Ella va a hacer todo lo que su mamita no pudo hacer. Bueno, vamos a ver. No, ella le va a dar el gusto a su mamita. Sí. Por eso no les decía lo que había en el sobre. Quería darles la sorpresa. El otro día, el otro día vi por la televisión la historia de una abogada. Hay una mujer tan interesante. Tenía una casa, una ropa, unas joyas, un marido, unos amantes. Las facultades son mixtas. Ay, ¿otra vez con eso? Vos sabés muy bien que es un ambiente malo. Hay mucho vago, mucho comunista. No le digas, no seas retrogrado. Ya estamos llegando al año 2000. No, si la moral es una sola, en el año 2000 o en el año 5000. La nena va a hacer lo que quiera como siempre. No soy un castrador. ¿Quién castrador? ¿Quién castrador? Nena, papá es castrador. Pero bueno, basta, che, no se peleen. Papá, vení, papá, sentadote. Si yo lo único que hice fue revisarme. Todavía no entré a la facu. Además, tengo que pensarlo muy bien. ¿Cómo que tenés que pensarlo muy bien? Pero claro, mamá. A mí me gustaría muchísimo entrar a la facu. Estudiar es muy bueno. Una aprende, se recibe, te dan un diploma grandote. Pero tengo que pensarlo muy bien, porque es un paso muy importante. Lógico. Un castrador. No quiero hacer como tantas otras que empiezan y después largan. O que van de facu en facu. Dios me libre y guarde. Claro, quiero estar bien segura para no arrepentirme después. ¿Entendés, ma? A mi edad es muy difícil decidir. Hay tantas cosas lindas para hacer. Está la música, los idiomas. El cine, el teatro, la televisión, el casamiento, los deportes, el baile, la hierba. ¿Qué? La hierba mate. Boluditos. Lo mejor es no apurarse. Ir paso a paso. Despacito. Mirá. Qué papucho. A ver, subir y descargar como le gusta a papito a nadie. No. 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 ¡Qué pedazo de mujer, carajo! ¡Qué pedazo de mujer! Hace 20 años rompiéndome el alma para mantenerla, pero qué orgullo, che, qué orgullo. No me fui a la Orteamérica, ¿qué tal? Fascinada, ¿eh? Por ella no me fui. Sí, pero qué querés que te diga, yo la miro y no me arrepiento, no me arrepiento. Sabés el lavadero que tendría ahora en Norteamérica, ¿no? ¡Un Landry! No el lavadero piojoso que tengo acá. Y no me arrepiento. Claro que sí me llega a fallar la mano, la mano. ¿Qué estará haciendo ahora? Leyendo, cosiendo, qué sé yo. ¡Nena! ¿Qué, papá? Repasá inglés. No puedo, pa. Le brancé el libro a una chica. ¿Querés que te ayude a practicar, darling? Oh, no, madre, thank you. ¿Cómo te dijo? No, madre, gracias. Te dile que toque el piano, dale. ¿Qué le dijiste? Mi querido bebé, ¿por qué no tocas el piano? ¿Y cómo te dijo? Ok, ma. Ah. ¿Qué le dijiste? Nada. Pues, ¿cómo nada? Háblate como media hora. Sí, pero era algo íntimo entre mujeres. Algo para la sensibilidad femenina exclusivamente. Vos sabés que me revienta cuando hablas inglés. ¿Qué le dijiste? La hubieras acompañado vos a todas las clases. Te hubieras tomado todas las lecciones. En esta casa la única que estudió inglés es la nena. ¿Estamos? Y mientras yo te vivo, a vos no te quiero escuchar decir mi yes. ¿Qué haces? Yo tendría que haber sido bailarina. Una gran bailarina. Una maravillosa bailarina, gracias. Tengo lindas manos, ¿no, Julio? Antes las tenía más blandas. Más suaves. Y más largas. Los dedos me llegaban como hasta acá. ¿Se ve está la chica? Sí, este es Jorge, buen muchacho, ¿no? Ah. Sí, sí. Se nota que es un chico normal, de seta. Yo enseguida me di cuenta. ¿Quién se quiere casar, no? Ah, para eso falta tanto tiempo. Que salgan, que se diviertan. Sí, se diviertan, pero sin exagerar. Una cosa es la libertad. Y otra cosa es el libertinaje. Hace treinta años, papá, es lo mismo. Sí, por eso Lidia salió bien enseñada, como vos. Porque sabe lo que está bien, lo que está mal. Conoce los límites. Hay cosas limpias y hay cosas sucias. Sí, este, una cosa. Este, sí. Ella te dijo algo de... De este muchacho, sí. Que a Muel le mete mano. Ahí, ya. Yo no hablo de esas cosas con mi hija. Bueno. ¿Por qué te crees que somos nosotras, eh? Tu hija es una señorita. Y sabe perfectamente todo lo que tiene que saber. Cuando se desarrolló, yo le expliqué todo, todo, todo. Este, ¿qué le dijiste de la virginidad? ¿Pero qué tenía yo que decirle de la virginidad? Laboratorios Zureda. Laboratorios Zureda. No. Eh, ¿qué te agarró? No, no, no hace falta que lo lean. ¿Ese es el sobre? Sí. Ah, la revisación. Sí. ¿Es un análisis? No, sí. ¿Me lo mostraron? No hace falta. Estoy bien. No tengo nada. Ay, che, qué lindo que quedó esto. ¿Analisis de qué te hicieron, nena? De sangre. Ah, y dámelo. Lo ponemos acá, ¿eh? Ay, no, pa. Estás loco. ¿Por qué? Es algo tuyo, ¿no? No, no. Sabés lo que pasa es que, bueno, no es de sangre. Es de orina. El pisito de la nena. No, pa, que no me gusta. Me da vergüenza. A mamita le da el pisito. No, no, no quiero. No, ella se lo va a dar a su papuyo. No, 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 me da vergüenza. Ah, que con la mamita le da vergüenza. No, no quiero. Sí, el pisito para papito. No, 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 no. ¿Qué lejos? Mamita, la gente, mamita. Papito, ¿quieres comprarle un pisito? No, mamita, la gente. No, mamita. Orto test. ¿Qué? Orto test. Orto test. Positivo. ¿Qué significa esto? Embarazada. ¿Qué? ¿Quién embarazada? ¿Embarazada? ¿Mi hija embarazada? Fue sin querer, pa. Mi única hija. La única que tengo y me la embarazaron. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién embarazada? ¿Qué haces? Y esto también es de la nena ¡La nena! ¡La nena es una puta! ¡Mi hija es una puta! ¡Tengo una hija puta! ¡Pon la panza, mi hija! ¡Me la preñaron bien preñada! ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hilo! ¡Le inflaron el bombo! ¡Qué día maravilloso! ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Ya tenieron bien? ¿Eh? ¿Con qué estás? ¡Disfrutate, sí! ¡Uy, tú! ¿Cómo disfrutaste? ¿A dónde estás? ¿Disfrutaste? ¡Vala tranquila, querés! ¡Que la dejes tranquila! ¡Yo trabajando como un animal y ella chiquichite, ya está! ¿Sabés lo que sos vos? ¿Sabés lo que sos? ¿Sí? ¿Qué sos? ¿Una puta? ¡Sí! ¡Una puta! ¡La peor de todas! ¡La más grande! ¡La gran puta! Si me hubiera ido a Norteamérica, ahora tendría un Londres. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Si yo no le hago mal a nadie. Remarco los precios y compro dólares como todo el mundo. Pago los impuestos cuando no hay más remedio. Creo en Dios. Entonces, ¿por qué? Hay tantas hijas por ahí me vienen a llenar justo a la vida que llena, Dios mío. Vení, nena. Vení, cachito. Oime una cosita. Vos no pensás en tus padres. ¿No te acordás que existimos? Sí, yo me acuerdo. Pero se ve que en ese momento no me acordé. No, no. Callate. Mejor callate. ¿Qué? ¿Y vos qué? ¿No decís nada? ¿Te cortaron la lengua vos? Ahí la tenés a tu cosita, ¿eh? Tu hija del alma. La confidente de mi mamá. Mira el regalito que nos trajo. ¿Por qué no la felicitás? ¿Eh? ¿No te sentís orgullosa? Dale. Dale un besito. Hacé algo. ¿Qué querés? ¿Que grite como una bestia como vos? ¡Sí! ¡Yo grito! ¡Grito! Porque soy un padre indignado. Porque soy un hombre decente. Porque tengo una moral. Porque las cosas sucias me dan arco. Por eso grito. Y esto porque tengo la conciencia tranquila. Porque puedo ir por la calle con la frente bien alta. Pero esto no va a quedar así. Yo a este Jorge lo mato, hijo. Una gran puta. Lo mato con mis propias manos. ¡No, no! ¡No, no! ¡A la calle! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa inmundicia? ¿Dónde está? Que lo mato. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Eh? Mirá, que no respondo de mí. ¡Jorgito! ¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va? Muy bien, adelante. ¿Qué dice, don Julio? ¿Cómo le va? A mí bien, ¿y a vos? Muy bien, don Julio. Gracias. Jorge, fíjese en esto, por Dios. Pero no es conmovedor. No es conmovedor. Para mí no hay nada más sobrecogedor que la naturaleza humana. Yo no sé si será mi condición de madre o de futura abuela. Cada vez que veo una mujer embarazada me podría llorar. Yo también. Siéntese, Jorgito. Gracias, señora. ¿No te sentás, papito? Sí, ¿por qué no? Lugar para sentarse en lo que sobra en esta casa. ¿La nena baja enseguida? ¿Se está poniendo linda para usted? Más todavía. ¿Un cafecito? No, gracias, señora. No me cuesta nada. No, le agradezco, señora. ¿Cuánto gana, Jorgito? ¿Cómo, señora? ¿Qué sueldo le pagan? Bueno, este... En dólares. Háblame en dólares. Bueno, sería... 45. Qué poco, ¿no? Pero a fin de año me ascienden. ¿A qué? Primer auxiliar de contabilidad. Qué interesante. Y hablando en plata, ¿cuánto sería el aumento? En dólares. 14. Ah, sí. Pero es un progreso muy importante para mí. Es un puesto de mayor responsabilidad. Vos te pedés a casar con Lidia, ¿no? Ay, Julito, por Dios. Pero lo pones en un compromiso al muchacho. Parece un padre de los de antes. ¿Y no es el novio, acaso? Bueno, esas cosas las tiene que arreglar con la nena. No, pero a mí no me molesta, señora. Al contrario. La verdad, yo a Lidia la quiero. Y tengo buenas intenciones. Pienso que algún día... ¿Algún día? Bueno, si fuera por mí... Pero yo no sé si Lidia va a querer. Va a querer. Poné la firma que va a querer. No le haga caso, Jorgito. Se tomaría un cafecito ahora. Un vasito de agua, si no es molestia. Faltaba más. Ya se lo traigo. La cosa esa que estaba armando su esposa con los recuerdos de Lidita. Ah, la tiré a la mierda. Ah. ¿Qué haces hoy acá? Julietita. Estás del tomate. ¿Cómo del tomate? ¿Cómo del tomate? Paco, por favor. Tu Romeo ha trepado el balcón para ver tu hermoso rostro y palpar tu divina piel. ¿Cómo del tomate? Paco, que los viejos y Jorge me están esperando abajo. Que todos sepan de nuestro amor, loca. Cortala, loco. Hoy ando con una pálida total. ¿Está bautizado usted? Sí, sí. Sí. Y tomé la primera comunión también. A misa voy muy de vez en cuando, para qué le voy a mentir. Pero soy muy creyente. Para mí la religión es lo más grande que hay. Lástima el sueldo, ¿no? Una miseria. ¿Y los chicos los bebitos? ¿Les gustan los bebitos? Sí, me encantan los chicos, sí. Claro que, en fin, si me caso, no quisiera tener uno enseguida. ¿Qué decís? Me parece que primero sería mejor conseguir una seguridad económica. Digo, yo. Pero vos estás loco, pibe. El chico piensa bien, Julio. Pero no lo quiere tener. El chico tiene razón, Julio. Pero si usted quiere, lo tengo enseguida. Cuando quiera. ¿Seguro? Se lo juro, don Julio. Qué malo se aflige, princesa. La princesa está embarazada. Esto sí que es una palia. ¿Sabe lo que pasa, Jorgito? Estamos locos por tener un nieto. Yo se lo juro, señora, lo van a tener. Ay, gracias, Jorge. Gracias. Hola. Qué linda que estás. Vení que damos una vueltita. Mientras preparamos el almuercito, ustedes hablen de sus cosas, nena. ¿Eh? Veinte minutos, calculan más o menos. No. Tómense todo el tiempo que quieran, ¿eh? Hablen tranquilos nomás. Giorgi. Tengo algo que decirte. ¿Qué? Bueno, estos días estuve pensando mucho y yo... ¿Sí? ¿Qué? Quiero casarme. Mi vida, me habías asustado. Sonso, si te necesito más que nunca. Ay, mi amor. ¿Nos casamos? Claro que sí. ¿Cuándo? ¿Y? La semana que viene. ¿No lo decís en serio? Ay, pero no te digo que me quiero casar. Yo también quiero. Bueno, entonces, ¿cuándo? Pero es imposible tan pronto, Lili. A ver, ¿por qué? Y porque hay muchas cosas que arreglar. Mirá, yo no quiero ni fiesta, ni iglesia, ni luna de miel, ni ropa, ni nada. Vamos al civil, sacamos la libre y listo. Pero, ¿y por qué tanto apuro? ¿Eh? ¿Qué por qué es tanto apuro? Porque te quiero. Mucha te quiero. Muchísimo. Y me quedo corta. Sí, yo te adoro, Lili. Bueno, entonces, ¿cuándo? Pero no podemos de un día para otro, Lili. Además, está la cuestión plaza. ¿Verdad? Lili. Lili. No. Lili. Lili. No. Lili. Sí. Lili. Ay, Lili. Lili. Ay, 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 Lili. ¿Te das cuenta por qué estoy tan apurada? ¿Cuándo, Jordi? ¿Cuándo? Ven, ven. De dos ambientes. Sin teléfono. Claro. No te baja de 25 dólares por mes. Son dos meses de depósito. Uno de adelanto y uno de comisión son 100 dólares. A mí los créditos no me gustan. Así que para la heladera y los muebles y las cosas de la casa son 400 dólares más. Una fiestita sencillita para los íntimos, nada, del otro mundo, no, nada. Son 200 dólares, lo menos. Lo siento. Dos pasajes, tomar del plata y di vuelta. 15 días de estadía con pensión completa. Por lo menos son 300. Ya son mil. Una cámara de fotos con dos rollos color. ¿Cuándo, Jorge? ¿Cuándo? Bueno, yo tengo 114 dólares ahorrados. A fin de año cobro el aumento con retroactividad. Por lo menos es el aguinaldo. Ahorrando 25 dólares por mes. Cuatro. Sí. Dos años. Un poquito menos a lo mejor. ¿Así que te aguantarías? Dos años. Si querés puedo tachar la cámara y los dos rollos color. Decime, ¿vos qué tenés en la sangre? ¿Cómo? Te estás muriendo de ganas y te aguantarías dos años. No, me digas. ¿Por qué te aguantás? Hace mal aguantarse. Lili, yo te quiero. No, es que no te tenés confianza. Lili, no, una novia no habla así. No, no servís. Lili, ¿cómo me decís? No servís, no servís. No, Lili, yo te quiero. Decime, ¿vos cómo te las arreglas? Decime, ¿con quién? Decime, pagando. Lili, yo mi novia. O es que te las arreglas solo. Lili. Lili, las pelotas. ¿Y? Nada, se fue. Sin despedirse. ¿Pusieron la fecha? No. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Yo no quiero casarme con Jorge. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijiste, mamita? Que no quiero casarme. No tengo ganas. ¿Cómo que no tenés ganas? Yo no lo quiero a Jorge. ¿Y eso qué importa? Mira qué fácil lo dice. Ella pretende elegir. Me mientes en cama y quiere elegir. ¿Pero quién te pensás que sos, mocoso de porquería? ¿Quién te crees que sos? ¡Nueve meses! Me aguanten esta panza para que ahora me salgas con esto. Si yo no te hubiera dado de comer, te hubiera muerto de hambre desagradecida de mierda. No la cuidé como a una princesa. ¿Y yo? Me perdí los mejores años de mi vida para criarte. ¿Y yo? ¡La juventud perdida! Me fui a Norteamérica por vos. Yo no toco el piano. Un lavadero en Norteamérica. Yo no bailo. Día y noche laburando. ¿De qué pasaron brefinos interesantes? ¿Y yo? ¿Cuántas mujeres, mina, con las que tuviese podido olvidarte todo? ¡Todo por esta! Basura. Yo no me acosté con Jorge. Nunca me acosté con él. ¿Oíste, viejo? La nena no se acostó con Jorge. La nena no está de Jorge. La nena está de otro. Me echó un balde de bota en la cabeza. Una nena no puede hacer todo lo que siente, hija. Está bien que hemos ido evolucionando, pero no somos animales. No hay cosas que están feas. Una no debe. Una se tiene que aguantar, aunque le cueste, se tiene que aguantar. ¿Por qué? En la vida no todo es buscar el placer y gozar. Hay otras cosas mucho más importantes en esta vida. Hay cosas más importantes ahí. Ahí. No. ¿Sabés qué pasa, ma? Nunca lo quise a Jorge. Al principio me gustaba. Bueno, dulce. Le tenía cariño. Pero después me resultó un plomo. No vieron cómo se viste. No conoce boliches. Le transpira las manos. Cree que el mundo está bien como está. Permiso. Disculpe. Muy amable. Ay, me tenía hasta acá. Sí. Sí. Ahora sí, ahora me cuenta. Claro. Con Jorge te aburrías. Te te encamaste con un muchacho mafiola. Te recopaste con un flaco que te dio vuelta el tomate. ¿Sí? Y el loco, hijo. Hiciste bien, mi hijita. Pero decime a todos, Rami. ¿Vos te crees que vivís sola en el mundo? ¿Vos te olvidás que lo que más le gusta a la gente es chusmear estas cosas? ¿Vos te olvidás que hay parientes? Que hay vecinos, que hay amigos, clientes, porteros. ¡Vigilantes! La policía. La policía te está mirando. Y nosotros vamos a ser los responsables. Y nosotros vamos a tener la culpa. ¿Qué culpa? ¿Vos le vas mi apellido, mierda? ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo, cómo salgo a la calle ahora? ¿Qué carajo digo cuando me pregunten qué tal? ¿Cómo está su nena? Bien, bien, poquito embarazada nomás. No, 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 vos no te vas a hacer la evolucionada con mi apellido. Porque mi hija es una chica decente. Es una chica normal, no como vos. Y yo no voy a permitir que hagas eso con mi hija. No te lo permito. Yo tampoco. Tienen razón. Es una vergüenza. Hay que terminar con esto lo antes posible. Y me voy a ocupar yo misma. Mañana, a primera hora, sin escándalo, sin que nadie se entere, busco un médico de confianza y me hago el aborto. ¡Mi hija no abortan! ¿Cómo te atreves? Las putas abortan, las degeneradas, las mujeres casadas abortan. Pero mi hija no. Si mi hija está embarazada, va a ser una madre ejemplar. Una madre perfecta, no como esas chinitas arrastradas. Mi hija va a tener una casa, una familia, un marido, como Dios manda. ¿Ah, sí? Muy bien. Vayan consiguiéndome un marido, entonces. No te hagas la piolita porque te podés arrepentirme, ¿entendiste? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Quién es el tipo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? La verdad, la verdad, no sé quién fue. Muñeca por la vida de tu madre. Es un ingeniero. ¿Un abogado? Es un chico. ¿Cómo se llama? Paco. ¿Paco qué? Paco Cigar. ¿Podía? No le pregunté. ¿A dónde vive? Muy cerca. ¿Tenés que traerlo, cariño? No hace falta. Es ese. Así que Paco Cigar, 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 ¿eso es un apellido israelita? Dicen que sí, señora. Ah, nosotros no tenemos prejuicios. Tenemos muchísimos amigos israelitas, ¿no es cierto, Julio? Sí, uno es judío, pero buena persona, buena persona. Oíme, Paquito, ¿a qué te dedicas vos? A nada, no hago nada. Mi trabajo no me copa, señora, no quiero alienarme. Yo estoy en la cosa creativa. Dibujo, toco la guitarra, hago barco con mis amigos, me mato con cerveza. Ah, es un intelectual, es un artista. ¿De qué vivís? De mi bello. Ah. Es un poco roñoso, pero tengo casa, comida. Maritas no me importan, me cago en la pita. Ah, eso se nota. ¿Cómo? Yo estoy en otra cosa, señora. Cuando necesito algo de dinero, ayudo a un loco que tiene un puestito de artesanía en Plaza Francia. Y tengo un trolo amigo que hace publicidad para la TV y de vez en cuando me llama para laburar. ¿En publicidad? ¿En publicidad? ¿En publicidad? Como, tengo el tipo que gusta, pero así seguro, 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 no tengo nada. Ay, oíme, vos sabés que no me acuerdo de vos en la TV. No, no, hago cositas chiquitas, en grupo. Choco, choco, chocolatín. ¡Ah, sí! Choco, choco, chocolatín. ¿Qué? Choco, choco, chocolatín. Decí una cosa, vos qué pensás hacer con la nena? ¿Yo? Sí. Nada. ¿Cómo nada? Si nosotros estamos re bien así, ¿no, princesa? Ultra bien estamos, pa. Lo importante es que se quieren. ¿Cómo querernos? ¿Qué es eso? Nosotros curtimos lindos momentos, la pasamos re bien y la dejamos ahí, ¿no, loco? Claro. Ustedes la curten, se recopan, la pasan re bien y yo dentro de unos meses voy a ser re abuelo. Chepaco, ¿sabes una cosa? No. Quieren que nos casemos. ¿Vos y yo? Juro estar con ella hasta la muerte, aunque no la quiera más, aunque me rompa soberanamente las pelotas, aunque me quiera ir a la cama con todas las pendejas del planeta, lo juro. Yo juro estar con él hasta la muerte, aunque me engañe, aunque yo sueñe y me haga pis por los galanes de la tele, aunque él, como hombre, no me mueva ni un pelo, aunque me sienta sola, infeliz y desdichada, cumpliré con mi destino de mujer y amante esposa, lo juro. ¿Sabes que me está copando esto de casarnos? ¿Eso va en serio o en broma? No, loca, es joda, loca. Sin embargo, hay parejas muy buenas, hay matrimonios felices, ¿no es cierto, mi amor? Sí, mi vida. Míranos a nosotros. Veinte años de casados llevamos, ¿no, mi tesoro? Veinte, sí. Y para nada estamos arrepentidos. ¿No es cierto, mi alma? Así como la ves yo, no la cambiaría por nadie. ¿Eh? La verdad, estamos como el primer día. ¡Uy! ¡Qué maldita! ¡Para un poquito! ¡Sí! Estos a mí no me enganchan, ¿eh? Esperá, escúchame. Está embarazada. Sí, pero yo no me caso. Yo tampoco. Espera, es que se van a encariñar, yo sé lo que te digo. Con el tiempo te acostumbras, ¿verdad? ¡No nos queremos! ¡Muy me loco! Yo estoy en contra de la familia, ¿me captás? La odio, la detesto, quiero destruirla, quiero que todo se venga abajo, que se acabe de una vez este mundo trucho y careta. ¡Yo soy psicoanarquista! ¿Eso es de derecha o es de izquierda? Amén. Perdón, escúchame, pibe. Yo tengo un negocio, querido. No es nada del otro mundo, pero lo podemos atender juntos. Antes prefiero robar, matar, secuestrar. No, pero esto es más tranquilo, pibe. ¡Me hago trolo! Pero esto da mucho más plata. Pero claro... Pero mi hija no pudo meterme en la fábrica, este flaco no me va a meter ahí. No, pero escuchá, mirá, fábrica es otra cosa, querido, ahí tenés que laburar. Acá te arracas el culo todo el día. Lo único que tenés que hacer es cobrar. Dale, Paquito, es una mina de oro. ¿Lo decore yo esto? Te habilito, pibe. Yo no me voy a alienar. A mí no me chupa el sistema. No me chupa el sistema, ¿no? Vení, pibe. Pero... Antes de escuchar una cosa. Mirá, pibes, mirá lo que es esto. ¿Qué hacen acá ustedes? Vás a ver lo que es esto. Mirá, ahora no hay casi nadie porque es temprano. Entren adentro ustedes. Pero tenés que ver, tenés que ver. Esto dentro de un rato es Nueva York. Oíme una cosa, decime una cosa. ¿Cómo sabés que fui yo? A ver, repetir lo que dijiste. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ¿por qué estás tan seguro, viejito? ¿Cómo sabés que fui yo? Me indigna y me repugna la gente que no es capaz de apreciar a una señora mayor como usted aquí en la casa. Tiene razón, pa. En el patio de casa, lavaba la ropa, pero no en máquinas como estas máquinas. Tengo razón. Los dos somos libres, ¿no? Lavarropas que está al servicio de la comunidad, al servicio del barrio, como usted podrá apreciar. Mi marido y yo hemos tratado de mantener esto de una manera muy simpática. Usted ha visto la decoración que yo he hecho. Carmen, Carmen. Hermanos, yo soy un artista para... ¡Es la sorda de enfrente esa! Señora. ¡Señora! ¡Señora! Muy sorda. Ahora parece que podría ser que el padre no fuese él. A mí no me sacan la foto con la nena vestida de blanco. Cuando encuentran al verdadero papito, a él sí. Le ponen el saqué y le sacan la foto. Una ceremonia rápida, una fiesta sencilla para los más íntimos, y se casan... Paco, tenés bronca. ¡Ay, Paco, estás celoso! ¡Estás celoso! ¡Estás celoso! Por mí podés encamarte con todo el regimiento de granaderos a caballo, si querés, ¿ok? Estoy en otra. ¡Para! Entonces no te importa que lo que tenga acá sea tuyo. No. No me hagas toda la película, loquita, ¿eh? Yo no me engancho. ¡Paco! ¡Paco, no te vayas! ¡Para, no te vayas! ¿Por qué? ¿Tenés miedo a que tu papito te haga chachás? ¿Por qué no te vas? Si tenés tanto miedo, ¿por qué no te vas vos? ¡Con vos! ¡Conmigo perdiste, princesa! Mocoso, murriento, atorrante. Poca cosa para mi hija. Y el otro infeliz, empleaducho, miserable. No le llega ni a la suela de los zapatos a la nena. No, si se tiene que casar, que sea con alguien como la gente. Con alguien, no sé, poderoso, importante. Si no, más vale que no se case. Pero vos sabés lo que estás diciendo. Muy bien, muy bien. Ella va a ser feliz. Ella no va a tener nada de qué arrepentirse. Pero decime, ¿vos te olvidás que la panza le sigue creciendo a esto? No necesitamos maridos como esos. ¿Vos te fijaste en la nena? Esta criatura es un lujo para cualquier hombre. Esta criatura hace así. ¿Vos lo querés al loco ese? ¿Cómo va a querer ese vago roñoso? Escúchame, es él el que, digamos, es de él, de él solito. Yo te lo consigo, nena. Al psicocomunista. Yo te lo encarrido a él. ¿Sí? ¿Al drogadicto o cómo? Lo denuncio. ¡Papá, no quiero ir, papá! ¡No quiero ir, papá! ¡Julio! ¡Papito, papito, papito, somos locos! ¿Eh? No somos locos. Se nos van a reír en la cara. ¡Papá, no quiero ir! Vení, vos venís, vos sos la víctima. ¡Julio, por el amor de todo! ¡No, no! ¡Para, Julio, para, Julio! ¡No quiero ir, mamá! Yo tampoco, cariño. ¡Pará, Julio, para, para! ¡Julio! ¡Julio! No, a mí me va a dar algo. Demasiado para un solotia. ¡No voy, Julio, no voy! ¡Vos venís, vos sos la madre de la víctima! ¡Julio! ¡Julio! ¡Parajo de Dios! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡No, no voy a hacer eso, Julio! ¡Ah, agente! Vengo a hacer una denuncia. Por violación y embarazo. ¡Vántase! 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 ¡No, Julio! ¡Para, Julio! ¡No, Julio, no! ¡No, Julio, no quiero morir, menuda comisarita! ¡No voy, entras! ¡No! ¡Vate vos, entras, o te mato! ¡No! ¡Porque vos sos el cuerpo del delito! ¡Vamos! ¡Vántase! 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 Aunque yo sea la madre del cuerpo del delito, no voy. ¿Cómo? ¡Agente, agente! Exijo protección para mí, para mi hija. ¿Cómo dijo? Que violaron a mi hija y la embarazaron. ¿Las dos cosas al mismo tiempo? No, oficial, primero la violaron y después quedó embarazada. En ese orden. Pero, oficial, ¿cómo va a quedar embarazada antes de ser violada? Y además, yo conozco muy bien al violador. ¿Actuó contra la voluntad de su hija? Por supuesto. La engañó, la sedujó. Entonces no fue forzada. Mi hija es una niña. ¿Qué edad? ¡18 años! Chema. Si me hago eso ahora, el año que viene, puedo entrar a la facu. Ojo que te están mintiendo. ¿Y a cuál entrarías? Y a derecho, como a vos te gusta. ¿No les gusta medicina? La doctora Siri. La doctora Lidia Beatriz Siri. Especialista en abortos. ¡Ah! ¿Qué? Hoy, contamos con la notable presencia de la hija de Carmen Rosato de Siri. La doctora Lidia Beatriz Siri. ¿Quién abortó recientemente? Ah, pero yo digo, ¿y además por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿No se pueden casar? ¿Y estudiar? Madre y doctora. Ah, no. No, no más, no. No, son dos cosas muy grandes. O te dedicas a una cosa, o te dedicas a la otra. No, pero yo te puedo ayudar mientras estudiás. Me puedo ocupar de tu marido y del nene. Pero primero se casaría, ¿no? Sí. ¿Pero con quién? Si abortás, no necesitas casarte. Porque hoy día una mujer no necesita casarse para triunfar. Mirás la televisión, te lo dicen a cada rato. A mí me interesa que sea una mujer decente, no que triunfe. ¿Vos qué preferís más? Que sea decente o que triunfe. Yo lo que no quiero es que te cases con ese marginal. Ese marginal, como vos lo llamás, es el padre de tu nieto. Carmen, vos sos una madre. Carmen, vos sabés lo que significa tener una criatura en el vientre. Es una cosita chiquitita, tuya, parecida a vos. Que mueve las manitas, se ríe, dice mamá. Carmen, que te reconoce. Te acaricia, te besa, juega, hace caritas. Habría que ser un asesino para... Cortala, pa. Yo no lo siento, estoy como vacía, como si no tuviera nada. Además, no sé si es de él. ¿Cómo dijiste? Que no sé si es de Paco. ¿Hay otro? Sí. Millán. Millán. ¿El día que la vuelta? El del Mercedes Benz. Pero Millán, Millán. Nena. A mamá le podés contar todo. Pero nena, mamá, ni mujer como vos, te va a entender perfectamente, que se cree, mi hija. No le va a pasar nada, se le va a pasar. Oye, una cosa, mi amor. Millán, Millán, pero me parece mentira lo que estoy oyendo. Mira, mía, contale, mamita, contale, contale todo, mamita. A mamá la miran todavía por la calle, mía, dame, mira. No soy tan fea, no estoy fea todavía. No estoy fea, no estoy fea. Pero, mamá, ¿vos te das cuenta, mi amor, que a mamá le podés tener confianza y contarle todo? Mamá le da vergüenza cuando le dicen cosas por la calle. Me pone nerviosa. Este es el único hombre que he tenido en mi vida. El único. Yo no sé si te das cuenta, mi amor. Mamá no estuvo nunca con otros hombres. Nunca no tiene la menor idea, la cálida idea de cómo son. No te me vayas. Yo quiero que me expliques una cosa. Nena, Millán. Nena. Para, mamita, para. Para. Oíme. Oíme. Soy una mujer. ¿Eh? Y me pinto. Cuidado. Y me pinto tacos altos, pollera, tú y la hija. Sí, pero no sé, no sé lo que es. El placer. No lo sé, no sé cómo es. ¿Cómo es estar con otros hombres? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Decime qué se siente. No sé, mamá, no sé. Pero dime, te llevan a hoteles, a esos hoteles, con juegos de luces y espejos. Esos que tienen las camas que se mueven todas. Las bañaderas redondas grandes. Decime, son lindos los hoteles, son lindos. No me acuerdo. ¿Y? No me acuerdo. Millán te lleva en el coche. Seguro que te viene a buscar en el auto. ¿Eh? Dame una vuelta. Búscalo en el barrio puro, donde nadie los ve. ¿Sí? Ahí. Por favor. Los dos solitos en el auto. ¿Qué se siente? Decime qué se siente. Basta, mamá. Por favor, basta. No me querés contar nada, ¿eh? Todo te lo guardás para vos solas. Los hombres, la juventud, la vida, todo. Claro, yo ya no soy una pendeja, ¿no? Para vos, tu padre y yo estamos para tirarnos al tacho de la basura, ¿eh? Pero, ¿hasta dónde piensas jugar tu hija? ¿Qué quiere de nosotros? Destrozarnos la vida. Pero, ¿qué andas buscando? ¿Qué querés? ¡Jugar! ¡Quiero jugar! Y el sexo es como jugar. Me divierte. No pienso en nada. ¿Qué sé yo? Lo que está bien y lo que está mal. No sé, no me importa. No lo pienso. No me acuerdo. Es difícil. Es un lío bárbaro. Estudiar es aburrido. Casarse es aburrido. La política es aburrida. Los hombres, no. Los hombres son todas distintas. Y yo me siento segura de mí. Sé lo que tengo que hacer y decir. Hablo sin pensar y tu fa me sale como quiero. Como me gusta. Sí. Me siento segura de mi cuerpo. De mis manos. De mi pelo. De mi pecho. De mis tetas. De mis piernas. Mis piernas. Cruzo las piernas y se vuelven como locos. En ese momento soy poderosa. Única. No hay nadie ni nada más importante que yo. Ya. Ay. Ay, la caricia. Y beso. Ay, jadean. Sí. Me dicen cosas inmundas. Bestiales. Ridículas. Ay. Todo por mí. Por mí. Por mí. Está bien. Basta. Callate. Querés callarte. En casa me gusta más. En mi cuarto. Sin que ustedes lo sepan. ¡Basta, Che! Me gusta estar embarazada y no saber de quién. ¡No! Yo no soy amiga de la violencia. Sí, bueno, pero ¿cuándo no hay otra manera? No soy amiga de la violencia. Que no me pasa nada, mamá. No me pasa nada. ¿Qué querés, que me pase algo? Bueno, me pasa. La nena está embarazada. No, enamorada no. Embarazada. ¿Embarazada? ¿Cómo embarazada? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cuándo se casó la nena? No me avisan nada. Un celular izquierda soy yo. ¿Eh? ¿Cómo que no se casó? ¿Pero qué estás diciendo, Carmucha? No me resulta ninguna broma. No tenés gracia para la broma, ¿sabés? ¿Cómo que no es una broma? Me vas a matar del corazón. Pero, ¿estás neurótica? Carmucha, estás neurótica. ¿Sabes qué es la edad? Es una mala edad femenina. Se te va a pasar, nena. Se te va a pasar. Pero no digas esas cosas de mi nieta. Mucho mejor que vos, es la nena. Pero mucho mejor una joyita. No sé a quién salió. Con la educación que le dieron vos y el estúpido de tu marido. Esa educación moderna, liberal. ¡Mamá! ¡Ándate a la puta que te parió! ¡Vos también! ¿Qué te dijo? Vos también. Ya está, ya está. ¿Qué hacemos ahora? Ya está, ya está. Tranquilos, ya está. ¿Quién está? El marido ideal. Millán. Ese tipo es más viejo que yo. Pero es más interesante, más fino. Muchísimo más rico, no vas a comparar. Es casado. Se divorcia. Sí, me cae. Me es un tipo con muchas vinculaciones, con muchas bancas. Mejor. No, no conviene meterse con gente así. Es un capo, ¿entendés? Justamente. Yo quiero un capo para mi hija. Sí, pero ¿cómo hacemos? La queremos casar, ¿no? ¡Mena! ¡Vos sí que tenés suerte! Te vas a casar con un hombre maravilloso. El señor Millán. Pero ya está casado. ¡Se va a divorciar! Lo vamos a encontrar con vos en la cama. Vas a ser muy feliz, mamita. Pero mira que con él estuvimos pocas veces juntos. Con una basta y sobra. ¿Nunca estuviste con él... en tu cuarto? ¿Una vez? Mejor. Así no desconfía. ¡Llamalo, tesoro! Que venga enseguida. Decile que papá y mamá salieron y vuelven muy tarde. Arreglate, ponete linda. Estoy tan nerviosa como si me fuera a casa de yo. ¿Carlos? ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí con mi hija? ¿Cómo se atreve, señor? Pero, caballero, esto es una falta de respeto. Tampoco. ¿Quién es usted? ¿Quién es ese hombre? 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 Estás solita, ¿no? ¿No hay nadie? Papá y mamá, nadie más. Excelente idea, chiquita. Venir a tu casa me pone como loco, ¿sabías? Vas a mostrar arriba después la piernita con la bomba y quita. Con la pierna. Sube. Claro. Vamos. Ya no. Ahora. No, espera un poco, te digo. Todavía no. No, 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 hay que darle el tiempo. Espera un poco. Espera un poco más. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué? ¿Eh? Mamita, vamos a hacer. Ahí está. No, no, no. ¿No te voy a decir? No, no, espera. Espera, no te voy a decir. No, no, no. Ay, no, hay que, hay que esperar. Entrar en el momento. Justo, justo, justo. ¡Ya! ¡Anda! Esto es muy feo Muy feo ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí con mi hija? Señora, por favor Encontrás a un hombre en el cuarto de tu hija y te quedás callado Esto no se hace, señor Esto sí que es feo Abusándose de una criatura Por favor, que somos gente grande Ya sé quién es usted Vive acá a la vuelta Si yo amo a Millán Esto no va a quedar así, señor Millán Es un hombre casado, Julio Tiene hijos más grandes que la nena ¿Qué vamos a hacer? No, ya está bien, está bien Es cierto, vine a acostarme con la chiquita ¿Y qué? Y le parece bien, señor Millán Esto es una casa de familia La chiquita me gusta, yo le gusto a ella Teníamos ganas y... Yo no tenía ganas solo Ellos me obligaron, ya te dije ¿Qué importa eso ahora? Todo esto es ridículo Yo salí muy pocas veces con Lidia Mi hija no es programa de nadie Por más plata que tenga, señor Eso es cosa de ella, ¿no le parece? Señor, y llámeme Carlos Carlos Me extraña un hombre como usted hablando de esta manera La nena es una chica decente, una chica de su casa Usted la engaña y ahora... Señora... Carmen, pero usted... Usted sabe perfectamente bien que hoy ya no se engaña a nadie Bueno, la seduce No, tampoco Bueno, algo le habrá hecho Mi estimada Carmen Por favor, no dramaticemos En la vida de toda mujer siempre hay una primera vez Usted lo sabe ¿Eh? La chica carece de experiencia Bueno, es verdad, yo me descuidé Esto es aprobioso para todos Pero es la realidad y hay que aceptarla como tal Yo digo, entre todos tenemos que hallar una solución Digamos, razonable ¿Eh? Por lo pronto, yo me haré cargo ¿Lo va a reconocer? No, me refiero a la intervención Pero eso es un delito Pero no diga pavadas, ¿quiere? Yo lo denuncio Mire, como que me llamo Julio, que yo lo denuncio Vea, don Julio, le voy a dar un consejo No lleve las cosas por ese lado porque la puede pasar muy mal ¿Eh? Yo tengo muchos amigos Te dije, ¿viste? Carlos hizo el sexto grado con el general Bermúdez ¿Te das cuenta? Son íntimos amigos Y es primo hermano del senador Arrogaray Sí, yo, Arrogaray, mira vos Contale con quién almuerzas todas las semanas Chiquita, no tiene importancia eso ¿Cómo que no? Almuerza una vez por semana con Monseñor de Marco ¿Qué relaciones? Ustedes son dos hormiguitas Él mueve un dedo y los hace pelotas Linda, no para tanto, linda Además, no va a ser necesario No se metan con él, no les conviene Yo se lo dije a tu madre Pero la chiquita exagera Yo no tengo nada contra ustedes Ya lo sé, Carlos Carlos, ya lo sé A la gente bien se la ve enseguida Pero por favor Yo sé por eso que usted se da cuenta De lo que le pasa a una madre en estos casos Que se le puede guardar un minuto, Carlos ¿Sabe una cosa, Carlitos? Yo quiero lo mejor para Lilita Usted mueve un dedo y nos hace pelota Por eso me gusta para la nena La comprendo perfectamente, Carmencita Pero lamentablemente yo soy casado Divórciese Yo tengo hijos Los ve los fines de semana Yo tengo una responsabilidad Un deber que cumplir Tengo una casa, esposa, siete hijos, dos perros, una chimenea Un garage, tres coches, tres personas de servicio Digamos, un complejo familiar Y sería terrible que se enteraran de esto Este, discúlpeme Senador No es que yo quiera meterme en su vida, ¿no? Pero una chica como esta Este, no se encuentra todos los días, ¿eh? Absolutamente de acuerdo Che, Carlos ¿Por qué no moves un dedo? Chiquita, no te permito Son tus padres Yo soy padre también y comprendo lo que sienten Merecen todo mi respeto y mi admiración Me pegaron Hace un ratito nomás me pegaron Algo habrás hecho Yo cuando se trata de la cohesión familiar Admito todo, incluso el castigo, señora Escúcheme, señor Millán Mire, usted me gusta mucho A mí también Este ¿No te dije que era el hombre ideal para la nena? Sí, mire Es que se case con esta chica Se lleva una joda La chica es buena Es dulce, es linda ¿Tiene? Está recibida de maestra ya ¿Toca el piano? No es, no es porque sea mi hija Pero la piel va a estar llena de condiciones ¿Hablo inglés? Sí ¿Por qué no hablas un poquito de inglés para Carlos? Pero, Charlie, ¿sabes inglés? Sí, sí, sí Oh, maravilloso, fantástico, querido bebé Oh, Charlie would be delighted if you speak English with him Please do it My name is Lydia Go on Charlie wants more I am a good pupil Oh, you see Very good Very good Ah, doesn't she seems an American girl Yes, she does She does What time is it, mother? Five o'clock Oh, my God What happened What happened It's tea time Tea time You know what I mean Yes Oh, my God I forgot it I forgot it I'm so ashamed Why, señora? Because I know our maid Elvira forgot it too, as usual But please, don't worry, Mrs. Siri Don't worry Maybe next time But I think you are wrong, Carmencita I'm wrong Why? Because the tea is coming Where from? From the kitchen No other girl like Elvira She's always in the right place at the right time With the right tea? Thank you, Elvira, dear Would you like some tea? Yes, please What about you, darling? Answer me in English, please Don't break balls, mommy Sweetie Sweetie You, yeah, sweetie Isn't love living in? Laundry Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, you're a lucky man, Don Julio, eh? You're a lucky man I'm sure you are very proud of your beautiful young daughter And your charming, charming wife, ain't you? 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 No Oh, no Please stop Carajo El inglés me revienta Ah, me revienta, me da no sé qué Me da Discúlpeme Que, que Me hace acordar norte a mí No, me ves He tenido que ir a norte a América A poner un landry Y ahora Un landry en norte a América ¿Te imaginas, doctor? Un landry Me interpreta Este, ¿quiere que le diga una cosa? Yo, yo creo que entre hombres, este, nos vamos a entender ¿Usted cuánto lleva de casado? 23 años Ah, barba, barba Pero aproveche, hombre Usted que tiene la oportunidad, aproveche Tire a su mujer a la basura No me va a comparar a esta piba con... ¿Me lo va a decir a mí? Esta es una hembra infernal, mi Dios Cacho de carne durita, fresca Y bueno ¿Qué está esperando? Usted ya la aprobó Ya sabe cómo funciona Ya veo que usted es un tipo moderno, ¿eh? Ligerón No se asusta porque uno de pronto quiera divertirse un rato, digamos ¿Yo? Por favor No, no, no ¿No quiere decir que yo también tengo mis cositas? Eh, bueno Es normal eso, ¿no? Tengo una potra de 20 que es algo ¿De dónde? Eh... Nosotros podríamos un día O sea, mandarnos una festita, ¿no? de los puechos aunque me imagino que usted no necesita que yo le presente a nadie la novedad siempre tira porque será no vio lo que dije antes yo estaba seguro que entre hombres nos íbamos a poner de acuerdo así es así es y digo este volviendo al asunto de la fiesta en caso de que le hagamos absoluta discreción si soy la mayor intimidad para cuándo en la fiesta la fecha la ponerte licenciado para poner la fecha y todo de casa mamita que sea muy feliz ya la verdad don julio mira chiquita francamente loco me vuelves una hembra sensacional sinceramente de ahí a casarme viejo pero la piba está embarazada hermano eso se arregla don julio pero un lavadero tiene usted me dijo no un lavadero y anda bien eso no usted sabe que la cosa está difícil pero la verdad que yo no me puedo quejar trabajo tengo un pasar y se nota ahora y una cosa yo quiero decirle algo en fin no sé temo ofenderlo no diga diga yo tengo vinculaciones muy interesantes bancos ministerios gente de mucha influencia de pronto pensé que a lo mejor a don julio le interesa un crédito para comprar maquinas nuevas o reponer las que tiene en fin este que podría hacerle muy conveniente digo bueno yo podría conseguirle créditos a muy pero muy 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 largo plazo a un muy pero muy 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 bajo interés no sé si soy claro don julio sí fenómeno no porque podría comprar otro local digamos cambiar por máquina más grande y claro trabajaría el doble no ni una palabra más mañana ya me ocupo de eso el problema son los avales vio el aval soy yo que me dice cuánto quiere 10 mil dólares nada más 15 sin miedo mijo anímese 25 totalmente aceptado 50 gracias muchísimas gracias coronel yo no no a ¡Peace! 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 Yo voy a buscar el champán. Haga nomás, haga. Buena idea. Bueno, ¿y cómo arreglamos el asunto de…? Lidia. Ah, lo de la nena. A mí la chica me interesa únicamente como amante. De casamiento ni hablar. ¿De acuerdo? Como esposa no le... No. Amante. Amante nomás. Yo luego me ocupo del asunto del aborto y aquí no ha pasado nada. Y ahora, un brindis. ¿Y por qué vamos a brindar? Por el amor y la felicidad. ¿Estás contenta, mi amor? Y un brindis por la juventud también. La juventud, claro. Así es. La felicidad de ellos es también al fin y al cabo la nuestra, ¿no? Nuestra felicidad. Eso es. La suya y la mía. Quiero decir, la de todos. Yo también quiero brindar. Por Jorge. Y por Paco. ¡Pena! Perdón, ¿y por quién es? Jorge. Es mi noviecito del alma. Pero con él no se acuesta, ¿eh? ¡Pero rasco! Y Paco. Es mi noviecito del cuerpo. Brindo... Por ellos. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? No estoy jugando, ma. ¿Y vos? Galán de cuarta. Chanta. Sorete. ¡Viejo de mierda! ¡Tómatelas! ¡Tómatelas o te parto la botella en la cabeza! ¡Tómatelas, hijo de puta! Me querían enganchar a mí. ¿Por qué no miran mejor lo que han hecho con esta hija? ¿Cómo el país va a ir adelante con esta juventud? Para eso hacen falta principios. Ética, moral, comportamiento. Cosa que ustedes, por supuesto, no tienen. Amigos míos, estarían muy contentos de saber que hay gente como ustedes, nociva para este país. Nociva para este país, señor. Pero yo, francamente, francamente, prefiero olvidar este tan poco edificante incidente. Te lo digo. ¿Saben qué es lo que realmente me duele? Que ustedes sean argentinos. Sé todo lo que quieras, pero yo, a este monseñor, el crédito se lo saco y guardo. ¿Ena? ¿Otro? ¿No hay otro? No, ma. Ya no hay más. Ahora... Hay que mirar para adelante. Ay, los hijos, los hijos. Bueno, de todos modos... Hoy en día... Abortar tampoco es una tragedia. No, por Dios. Nena, realmente, con el pen total, ni te das cuenta. Yo te dije, tesoro. Sí, ma. ¿Sabes que no sentís nada de nada, no? No. Ya sé, pa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¡Aquí! Apurate, así, así Dame, dame, dame Así, así, así Ahora va, fuerza, ya, ya, no son gritos Ya viene, ya viene Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí viene, ahí viene No, 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 no. Abre la puerta, viva, que ya me temo de amor, de amor, de amor. Dame la ternura de tu boca, dame mi locura de tu cuerpo, dame. Ya no puedes, con mi tiempo me regalas, yo reviento, dame. Todos tus deseos sensoriales, momentos, distintos animales. Y al compás de nuestros cuerpos, mirar en un desierto, dame. Ya no te resistas a desearme, todo lo que tengas miradame. Como Hernández al poema, como Fran de Garay, señalame. Abre la puerta, viva, si ves que entiendes el sol. Abre la puerta, viva, que ya me temo de amor. Abre la puerta, viva, si ves que entiendes el sol. Abre la puerta, viva, que ya me temo de amor. Abre la puerta, viva, que ya me temo de amor. Abre la puerta, viva, que ya me temo de amor.